Y muy buenas tardes mi gente bonita sean bienvenidos a otro nuevo capítulo, otro nuevo episodio Ya saben que se encuentran aquí en el canal favorito de exploraciones urbanas y en busca de seres elementales Amigos para los que ya sabrán, me estoy encontrando pues en una locación sumamente interesante Al igual maravillosa ya que aquí el elemental nos ha escrito varias cosas que nos ha dejado la intriga amigos De saber más que es lo que escribió supuestamente predicio el futuro Son cosas muy interesantes que ha escrito el amiguito inclusive escribió su nombre Y pues bueno vamos a ver que es lo que ha ocurrido amigos, vamos a visitarlo Vamos a dejarle sus alimentos, ya saben que siempre les dejo Sea mucho o poco pero siempre lo van a tener allí Pues me voy a apurar amigos porque ya la lluvia vean, está ya aquí cerca Incluso ya está lloviznando De hecho la cámara se está, bueno le está entrando agua y se está distorsionando un poco Pero bueno, vamos de una amigos Vean la lluvia ya, ya está aquí amigos Vamos a apurarnos porque si no nos vamos a enfermar Vean amigos pues todo está en orden Al parecer amigos está más limpiecito aquí su entrada Incluso ya está cerrada la puerta Es lo que la otra ocasión encontré la puerta de un lado Entonces yo creo que fue como agradecimiento Porque me quiso pues enseñar su casita Creo que este amiguito ya me tiene confianza Entonces ahorita pues está normal Vamos a ver aquí en esta roca Vean allí está un pedazo de manzana Claramente se aprecia allí Yo creo que a lo mejor este amiguito vendrá a hacer algo aquí Porque últimamente me ha dejado las hojas allí Me ha dejado envolturas Y ahorita me ha dejado un pedazo de manzana Entonces necesito explorar bien esta roca Porque esta roca tendrá algún secreto Al parecer ya no hay nada allí No hay otro papelito Incluso ustedes me han comentado Que posiblemente aquí Aquí habite otro duende Otro elemental Pero para ello Necesitamos mover esta roca Pero obviamente no lo voy a hacer Porque en una está muy pesada Y en otra es como que No sé Incomodar aquí el elemental Al mover las cosas Vean aquí está una envoltura Ya Completamente abandonada Entonces me la voy a llevar Para pasarla a tirar Buenas tardes Amiguito Alux ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras amiguito? Por favor dame una señal Dame una señal Que tú me estás Observando Que estás aquí Amiguito ¿Me podrías escribir Otra vez Por favor Que tú gustes O ya en un poquito más A fondo ¿Me podrías escribir Lo que Pasará? ¿Qué es lo que Nos tiene Preparado este planeta? Amiguito Yo sé que Tú eres predecible Obviamente Eres mágico Ya que en una ocasión Nos escribiste Después me vuelvas a escribir De nueva cuenta O posiblemente ¿Cuántos años tienes? Si tú habitas aquí solito Lo que tú gustes De todas esas preguntas Que te estoy realizando Por favor Amiguito Amigos Ya empezó Más A llover Yo creo que No, no me voy a retirar Amigos Voy a estar aquí Un rato En la lluvia No importa Con tal de Estar Un rato aquí Con él Y pues dejarle Lo que le traigo Más que nada Amigos Amigos Me da la intriga De poder otra vez Filmar Lo de adentro Ya que en esta ocasión Pues me permitió Él Incluso estaban Los juguetitos Que le dejé Es que si está Muy profundo Amigos Está muy profundo Este Esta casita Pues Y Me dejó Con la intriga De poder ver Más Amigos Pero bueno No, no le voy a Faltar el respeto No voy a mover nada Aquí lo dejaré Tal y como está Amiguito Alux Hola Como has estado Puedes cantar Por favor Puedes cantar Está cantando Amigos Está cantando A lo A lo más Profundo Se escucha Como que Un sonidito Amiguito ¿Puedes Volver a cantar? Por favor Escuchen Amigos Está muy feliz Al parecer Yo creo Que ya me escuchó Estará Muy cerca De aquí De esta puerta Bien amigos Ya la lluvia Comenzó otra vez Pues No No muy fuerte O sea Está lloviendo Pero Pues si Ya un poquito Es por ello Que Pues traigo Mi impermeable Amigos Igual En la cámara Le puse Una base Para no poder Mojar Bueno Para que no se Pueda mojar Y no se dañe Entonces Tengo que cuidar Bueno amigos Ya empezó Un poquito Un poquito Un poquito Más la lluvia Yo creo Que le voy A pasar A dejar Sus cositas Al amiguito Y me paso A retirar Porque también Ya no se puede Grabar muy bien Entonces A ver Le traje En esta ocasión Este Unos dulces Le traje Agua Le traje Alguna Que otra Verdura Una papa Amigos Vean Que le traje Una papa Aquí se lo voy A poner Que le pasara De dejar Su agüita Amigos Y aquí Está Y obviamente Las manzanas Rojas No pueden Faltar Vemos Que otro dulce Le traje Amigos Ay Ahora si Que la lluvia Empezó Un poquito Más Incluso Ya se ve La La tierra No les miento Ya está Más húmeda Y pues Ya empezó La lluvia Bien Está muy fuerte Entonces Amiguito Con tu permiso Te regalo Esto Te paso A dejar Cuídate Estaré Regresando Yo creo Que mañana Para ver Que es lo que Ha sucedido Y pues también Si me respondes Las preguntas Que te hice Me paso A retirar Por la lluvia Hasta pronto Amiguito Amigos Pues ya No me da Tiempo De despedir Muy bien Cuídense Mucho Gracias Por todo Su apoyo Me paso A retirar Porque la lluvia Ya empezó Un poquito Más Me voy A refugiar Un rato Y bueno Cuídense Les mando Un fuerte Abrazo Un saludito A todos En especial A los que comentan Gracias Gracias Amigos En verdad Lo aprecio Y muchas bendiciones Y nos vemos En un próximo Episodio Episodio Episodio